... ...oficial del Festival 23700 Arte Urbano Linares, en su quinta edición. Me gustaría agradecer primeramente a las instituciones, en especial al Ayuntamiento de Linares y a la Diputación Provincial en su área de Cultura y Deporte, y a los demás patrocinadores, a los artistas y a la comunidad de Linares en general, que hacen posible que este festival siga creciendo. El Festival 23700 es más que un evento cultural, cada edición es el resultado de meses de trabajo, planificación y pasión. Nuestro objetivo ha sido siempre proyectar una imagen renovada y vibrante de Linares, una ciudad en la que el arte no solo adorna paredes, sino que transforma los espacios y conecta a las personas. El equipo detrás de cada edición trabaja incansablemente para asegurar que el festival refleje los valores más profundos de esta ciudad, creatividad, inclusión y comunidad. Y este año no es diferente. Con el lema, el placer de crear, queremos transmitir un mensaje claro. Linares es un lugar donde la creatividad se vive a pie de calle, donde el arte no tiene barreras y está al alcance de todos. Esta edición 2024, el festival sigue creciendo. No solo contamos con la incorporación de siete murales más a esta grandísima colección, sino también con la expansión de nuestro circuito urbano, en los barrios como Santana y La Paz, además de la estación Linares Baeza. Áreas que históricamente han sido un poco más alejadas de las actividades culturales. Queremos que el arte llegue a todos los rincones de Linares y que cada ciudadano sienta que forma parte de esta transformación cultural. Además, el festival es una ventana al mundo para nuestra ciudad. Con artistas de renombre como Miss Van e Irene López, perdón, reconocidas internacionalmente, seguimos proyectando una imagen de Linares dinámica, moderna y de cultura abierta. Yo, en lo personal, quiero destacar la importancia de la web oficial, que aunque ya ha venido siendo parte del festival en ediciones anteriores, en esta edición hemos apostado mucho más con la ayuda de los patrocinadores y de las instituciones que nos están apoyando. Hemos podido destinar un presupuesto mucho más suculento a tener esta web en condiciones, tenerla disponible para todo aquel que quiera recibir información del festival, convocatorias, pero también para aquellos que nos visitan, pues sea de muchísima más ayuda para que esto sea fácil de visitar y nos mantengamos al día, tanto físicamente como digitalmente. Bueno, es un proyecto que es de todos y esperamos que esta edición podamos seguir haciendo que Linares sea una ciudad reconocida por cosas positivas, por la cultura y por todos estos grandes murales que estamos dejando en la ciudad. A continuación, dejo a Martín de la Torre, concejal de la edad de juventud del Ayuntamiento de Linares, para que nos cuente también más detalles. Esta quinta edición del Festival 23700, dar las gracias también a nuestro compañero Melchor, alcalde de la Estación Linares Baeza, que nos acompaña en la tarde de hoy, y también, como no, a nuestro paisano y diputado provincial de la Diputación de Jaén, Javier Perales, que también nos acompaña. Esta edición del 23700, bueno, es un proyecto cultural único, un proyecto cultural diverso, que actualmente, para nuestro municipio, se ha convertido en algo indispensable y en algo que, lógicamente, las instituciones debemos de apoyar y debemos de seguir apoyando. Agradecer, como no, a Rampa, los cuales son los impulsores de que este proyecto cada año vaya a más, cada año podamos contar con artistas de renombre y detalle, tanto nacional como internacional. Y esta edición, más aún todavía, por esa gran representación, como ha comentado Karina, de artistas femeninas, esa gran representación femenina que vamos a poder tener en este festival, dando así eco y dando así visibilidad al arte urbano, a que la mujer en el arte urbano es algo primordial y que en otras ocasiones o en otras actividades no tienen esa visibilidad. La verdad que es un orgullo para el Ayuntamiento de Linares poder contar con la Diputación de Jaén y poder contar con el Ayuntamiento de la Estación Linares-Paeza en este festival, algo que es muy importante para nuestro municipio. Y nosotros, la verdad que, desde el área de juventud, estamos muy contentos de poder ser partícipes de esto, ya que este equipo de gobierno ha comenzado con distintas actividades pensadas para la gente joven de nuestro municipio, pero también, en general, para toda la población de nuestra ciudad, tales como es formación, como es socio, pero no nos podemos olvidar de la cultura. La cultura nos parece que es algo esencial, es algo que hay que mostrar a la gente joven con la que podemos inspirar, como, por ejemplo, pasa en este festival 23700, que es también uno de los principales enfoques que tiene este festival, poder inspirar a las nuevas generaciones y que el arte urbano en Linares, pues, siga siendo lo que lleva siendo muchos años. Tal es este apoyo que hace el área de juventud a la gente joven, como hace unos meses pudimos comprobar con el festival de Talentia, también hace escasos días que presentamos un nuevo festival Bodeville y también, como no, el ya finalizado verano joven. El Ayuntamiento de Linares está plenamente a favor de que este festival cada año sea un rotundo éxito, tal es así que el aporte económico que hace el Ayuntamiento supera los 30.000 euros y la verdad que, bueno, cada año estamos viendo cómo se van buscando distintas generaciones de nuestro municipio en donde podemos conseguir acercar al arte urbano a algo que hace unas cuantas décadas estaba incluso mal visto por algunas personas y cómo hoy lo estamos convirtiendo estamos convirtiendo nuestra ciudad en un museo al aire libre, en un museo urbano al aire libre en donde cualquier persona que visita Linares por cualquier motivo también visita nuestros murales y es algo que yo creo que es muy importante ya que a nivel turístico conseguimos también un enganche a que cualquier persona a nivel nacional pueda visitarnos y pueda buscar este tipo de atractivos que estamos ofreciendo. Todo esto, bueno, no sería posible todas estas actividades que hace el área de juventud no serían posibles si no es por el cariño que este equipo de gobierno da a la gente joven de Linares. Tal es así que este año tanto en presupuestos como en remanentes esta área ha contado con un presupuesto de más de 200.000 euros una cifra que es para este récord. El compromiso de esta área y de este ayuntamiento es mantenernos en esta línea continuar apoyando estas iniciativas culturales para, bueno, inundar Linares de arte inundar Linares de murales y de un arte tan bonito como es el arte urbano. Ánimo a todos los ciudadanos de Linares a todos nuestros ciudadanos a que la semana que va del 21 al 26 de octubre acudan a este festival puedan presenciar cómo se hacen estos murales desde cero puedan hablar con los artistas que van a venir que como ha comentado Karim anteriormente son artistas de talla nacional y que puedan ver la belleza que tiene el arte urbano. También como no animar a todas esas personas de nuestra comarca de nuestra provincia a que acudan a este festival porque estoy seguro de que les va a gustar mucho. Sin extenderme mucho más pues dar las gracias y lo dicho animar a todos los ciudadanos a que sean partícipes de este bonito festival. La presentación del 23 de la Sede de la Diputación Provincial de Jaén primero quiero como no puede ser de otra forma lamentar que no estuve por aquí mi compañera África Colomo con diputada de cultura puesto que la agenda no se lo permite pero bueno eso me permite a mí acompañaros a vosotros en esta presentación agradecer que una vez más apueste por la cultura Diputación Provincial de Jaén este año ante las dudas generadas siempre va a apoyar la cultura y más este proyecto 23700 que como ha dicho el concejal de juventud lo que está haciendo es convertir un arte urbano menospreciado muchas veces hace muchos años y ahora ha convertido en un referente a nivel mundial sobre todo aquí en Linares con la figura de nuestro paisano Beli en algo que nosotros tenemos ya metido en sangre que es que el arte urbano transforma ciudades transforma conceptos y transforma una provincia la Diputación Provincial ¿por qué apoya este proyecto? lo apoya porque al final es visualizar algo que nosotros entendemos que tiene que ser la punta de lanza del arte urbano a nivel provincial y es el 23700 en la ciudad de Linares algo que con esta edición va a convertir como ha dicho también el concejal de juventud una ciudad como Linares en una pinagoteca urbana en un museo urbano que todo el mundo puede contemplar es un referente a nivel nacional a nivel internacional y creemos que se debe de seguir creciendo de manos de las instituciones en este caso de Ayuntamiento de Linares y de Diputación Provincial como máximos patrocinadores pero es más llegamos a tenerlo en cuenta como un escaparate cultural de toda una provincia la Diputación Provincial de Jaén Ana ya te aviso y así creo que has tenido constancia de que va a seguir apostando de una manera o de otra por este proyecto porque creemos que es importante para dar visibilidad a lo que se hace en Linares y en todas las provincias creemos que es importante que también esté nuestra ELA como escaparate también a nivel local de lo que aquí se va a concebir en esta semana del 26 del 20 perdón al 26 de octubre y me ha encantado que el logo sea ese que sea la mujer una de las una de las de esas prioridades que se le ha dado a este año al 23700 y también que nos trae la fuente como una de las de las zonas a explorar no solo a otros barrios yo he tenido la suerte de que en el barrio en el que yo vivo en el barrio de los ríos tengamos tres o cuatro grafiti hechos y que haga que toda la ciudadanía se sienta tenga ese sentimiento y pertenencia al proyecto y en este caso nuestra estación Linares Baeza seguramente también empiece a tener ese sentimiento agradecer que se siga apostando por el 23700 agradecer a Rampa a Belin a Anacarina que sigan apostando por nuestra ciudad y tendréis nuestro apoyo decidido y también tendréis esos recursos que creo que son importantes para seguir avanzando en Linares como ciudad y en Jaén como provincia cultural y de arte urbano referente a nivel nacional e internacional muchísimas gracias y espero que tengáis un buen 23 sete a Javier diputado provincial a Martín concejal de juventud del ayuntamiento de Linares y saludo y agradezco sobre todo a Karina tanto la invitación como la apuesta por este festival que tenga presencia en la estación Linares Baeza seguramente para alguien que no viva en la estación puede costarle un poco más entender la importancia que tiene hoy tanto que yo esté aquí como que ese festival tenga presencia en una entidad local autónoma que por suerte poco a poco con el trabajo tan largo que estamos haciendo pues la gente va entendiendo y va descubriendo por suerte que es un sitio maravilloso tanto para estar como para vivir una entidad local autónoma que no es ni aldea ni barrio ni distrito es entidad local autónoma y que por desgracia siempre se ha visto sacudida por el estigma social y por hechos negativos y sobre todo inciertos entonces bueno yo desde que comencé mi traviesia como alcalde tuve claro que una de las principales metas que quería conseguir además de eliminar el estigma y todos esos mensajes negativos que no nos merecíamos era ponerme en contacto con el equipo de rampa para que la estación pues fuera partícipe de este festival que ya digo a las autoridades que hay presentes podremos colaborar de muchísimas maneras pero estoy seguro que siempre 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 es mucho más lo que este festival nos va a dar a nosotros que lo que nosotros le podamos le podamos dar a él entonces tras diversas conversaciones conseguimos llegar a un convenio en el que por lo menos hasta el año 2027 este festival 23.700 estará estará presente en la estación y lo hicimos así porque resultaba sorprendente que tanto en la edición de 2020 como de 2021 así como en la de 2022 en la que se pintaron un total de 30 murales pues nadie pensó en enseñar ni tan siquiera un mural para las estaciones de Baeza entonces claro para nosotros supone un esfuerzo colaborar con este proyecto pero no lo dudamos ni un momento porque creemos que el arte como han dicho los compañeros el arte sirve para construir el arte sirve para explicar y sobre todo el arte lo que hace es entender a aquellas personas pues que no han encontrado o no quieren encontrar esa explicación mira es inimaginable el número de fotos de conversaciones de el boom que ha tenido el mural que nosotros ya contamos con él desde el año pasado que nos hizo Belín en la plaza de en la plaza de las palmeras porque yo sí que creo en el arte en el poder transformador que tiene el arte sobre todo en la zona pues alejada del centro de centro histórico donde tenemos problemas de exclusión social donde tenemos una renta más baja donde hay problemas socioeconómicos y en los que también hay que seguir apostando por ello por eso yo creo que tanto el ayuntamiento de Linares como el ayuntamiento de la estación y la diputación provincial tiene que seguir apostando por convertir a este territorio en un museo al aire libre pero no en un museo cualquiera sino en el mejor museo y en el museo más multitudinario de mayor calidad al aire libre tanto de España como de parte de Europa así que no me enrollo mucho más doy por finalizada mi intervención pero siempre agradeciendo a Karina agradeciendo a Belín y al equipo de Rampa que tengan presente a la estación que la estación pueda contar con un mural y con un espacio de arte y de disfrute tanto para la gente de aquí de allí como para los que vengan de fuera y a todos los demás pues que en estos días del 20 al 26 de octubre o espero en la calle Federico García Lorca que a buen recaudo vamos a tener un mural maravilloso como el que ya tenemos en la Plaza de las Palmeras Soy Nazario Nazario Moreno de aquí de Linares de nuestra tierra y soy director de diseño y cofundador de Personaje Estudio que es con quien ha contado bueno junto con Rampa para elaborar este cartel cuando Karina nos llamó nos sentimos emocionados por este proyecto porque teníamos muchas ganas de hacer algo en nuestra tierra ya que nosotros nuestra ubicación del estudio está en Singapur y bueno aunque estemos varios linarenses también hay gente del resto del mundo y teletrabajamos todos y entonces pues intentamos llevarlo lo mejor posible y no me estoy trabando total que cuando nos llamaron sentimos mucho orgullo y la hora de enfrentarnos en el papel fue muy complicada porque claro teníamos que ir un paso más allá de lo que ya se había hecho con 23700 así que estuvimos revisando todo todas las temáticas y bueno aún así no sé si sabéis el topic de esta edición es el placer de crear de crear ¿no? sí de crear entonces se unían varios conceptos uno es el del placer de crear y otro el de intentar unir todos estos conceptos con nuestra tierra explorando varios objetos o items de nuestra tierra encontramos muy como muy valioso muy representativo y quizá especial porque no es tan abundante en el mundo la cabeza ¿qué pasa? que la cabria es un elemento muy complejo de representar entonces queríamos seguir apostando por la cabria y se nos ocurrió la idea de poder hacer una cabria en 3D y simplificarla y esto va unido al placer de crear de la forma en que el placer de crear ha estado siempre dentro de todos nosotros en algún momento de nuestra vida entonces tenemos que irnos a nuestra infancia donde jugábamos creábamos nos ilusionábamos y bueno total que hacíamos muchas historias todos éramos creativos y bueno todos lo somos ahora de alguna forma pero como estamos hablando de elementos plásticos pues prefiero irme a algo más representativo de ello y no venirnos a la actualidad entonces uniendo estos dos conceptos formamos esta cabria de juguete en la que además hay un elemento extra que tiene también que ver obviamente con el arte urbano que es esta lucha de artistas por alcanzar la meta con su forma identificativa ya sea de pintar de pegatinas nos pareció muy curioso este universo de pegatinas porque te deja pie a un montón de colores de formas y bueno pues jugamos con ese juego también de intentar ser el mejor de competir y tal y llegar el más alto con tu pegatina y unificarlo junto con la cabria de juguete y aparte una gran idea que nos dieron nuestros amigos de rampa el meter edificios de fondo para que se vea el arte urbano porque no lo habíamos hecho estaba la cabria abandonada porque menos es menos así que queríamos hacerlo así y bueno no doy más la turra ese es el concepto del cartel y doy las gracias a rampa a mi hermano Joaquín que ha sido el responsable del 3C y a Mario que será el futuro responsable de la web bueno está en ello y ya está muchas gracias